Muy buenas a todos, soy Pablo Gazali, de Ferrando con Pablo y lo único que está en mi vida es el hambre. Yo les traigo una nueva visita por tierras gallegas. Recuerdo, estamos haciendo una ruta gastronómica por Galicia, visitando los mejores restaurantes de toda la comunidad autónoma. Hemos estado por Vigo documentando la estrella Michelin más barato de España, 32 euros cuesta su menú y ojo, de lunes a viernes. Hemos ido también a un pueblo llamado Afraga, 20 minutos de Vigo y nos hemos puesto las botas con carnes maduradas. Hemos estado también en Orense, en un restaurante con un récord Guinness, el restaurante con la carta de aguas más extensa del mundo. Tienen una botella de agua con oro y diamantes Sarovski por 17.500 euros. Y ayer estuvimos aquí en Ogrove, en la mejor marisquería de España, en el Templo de Marisco, llamado de Berto. Y seguimos aquí por Ogrove y vamos a visitar un restaurante que para muchos es el mejor restaurante de toda Galicia. Dos estrellas Michelin, una estrella verde, un premio que da la guía Michelin de hace unos años por la sostenibilidad. Y un montón de compañeros del sector, así como chefs reputados, me han dicho que aquí se come de maravillas y que me muero de ganas de entrar para adentro, contarte cómo es el concepto y ver qué vivimos en esta quinta parada de la ruta gastronómica gallega. Vengo súper hambriento y a ver qué nos encontramos. Ya estamos ubicados por aquí, por el interior de este restaurante del Culler de Pau. No he visto mucho del sitio para ser el edificio que es, que pinta de grandes dimensiones. Y es que nada más entras, te recibe lo que es el personal súper amable, encantador o súper servicial propio de una experiencia de esta categoría. Y accedemos a esta sala, una sala bastante elegante, con unas mesas, me gusta, se siente el lujo. Se siente lo que uno espera de un galardonado con dos estrellas Michelin. Bastante cómodo el asiento, suficiente espacio entre mesas. Y luego tenemos aquí justo en la sala una especie de ventanita en la que puedes ver a todo el personal que hay, dale que te pego en la cocina, que no son pocos, hay unos cuantos. Y lo que mola también es este amplio ventanal, con unas vistas fantásticas, desde luego por las vistas ya me he seducido. Tenemos vistas tanto a una especie de jadecito que tienen aquí en las instalaciones, veo que hay una especie de invernadero. Tenemos también un parking de tierra que está para los clientes, las casitas de aquí del pueblo y la fantástica ría dorosa, donde he estado antes ahí al borde de la playita, por así decirlo, y mola un montón. Y nada, siento que comience esta experiencia que pinta muy bien, de hecho ya era el primero de los platos. Así que sí, comenzamos la experiencia introduciendo cositas en la boca. Y comenzamos con esta infusión, infusión a base de todas esas hierbas que tienen en su huerto, frutas en todo, orégano, hay también hasta setas deshidratadas, han puesto un poquito de boletus. Bueno, un montón de sistemas porque juntan todo en un cristallito, lo que sería la tetera. Posteriormente me echan un caldo, dejan que infusione y una vez está listo, ya lo van a servir en estos vasitos de madera que tienen muy buena pinta. Y con esto empezamos a entrar en calorcito, aunque también lo voy a decir una cosa. Mucho frío nos queda ahora mismo en Galicia. Me encanta, es como si fuese un consomé, es rico. ¿Podrían quizás ponerme más de esto? Claro, a ver, qué bueno. Tienes un sabor tan profundo, perdura en la boca, es muy duradero, tiene hasta cierto dulzor, una maravilla. Como toda la comida sea de este nivel, va a entrar, vamos, como los viejos, encabezan en el ranking de mis restaurantes favoritos de España. Brutal. Y tenemos aquí en primer lugar estas tostas de lino que van rellenitas de una crema ahumada. Me gusta, es un sabor muy cambiante, un buen juego de texturas y destaco la base de esta tostada, está muy crunchy. Bueno, luego la capa de arriba, sabe como rabanita, un curtido, no recuerdo qué era, está curioso. Y vamos con estos snacks que se cogen por la mano. Bueno, empezamos con esta especie de bomboncito que, si no recuerdo mal, es de champiñón y café. Todo se coja con las manos, si no me estoy saltando el protocolo. Dicen que champiñón, pero sobre todo me sabe, lo juro de verdad, a los quesitos de la vaca que ríe. Está muy bueno, si te gustan las cosillas otoñales, las vas a disfrutar. Volvemos con las setas. Tenemos aquí esto que parece aquí un tembleque, un bamboleo, una gelatina de setas. Dios, es que hasta marea, ¿eh? Cuando lo coges, mira, mira, fíjate. Nada que mueves el plato, se mece un montón. Está muy rico, tiene un toque amargo y parece como si todos lo hubiesen condimentado con hierbas. Me gusta, no es tampoco una cosa amigurada, pero me ha gustado. Y vamos con este bocadito, que es una calabaza, a la que le han hecho algo seguro. Y va coronada por unas florecillas de aquí, de sus instalaciones. Ya está encurtida, mola mucho. Esto se hace algo extraño, el haber puesto con esos tonos ácidos una calabaza. Pero bueno, nos sorprende tanto al paladar como a la mente. Y es lo que se busca en este tipo de experiencias. Estamos aquí con Javi, de Cuyo de Pau. Mira, hoja de limón, y te lo voy a contar todo. Este año queríamos hacer alimonados. Me gustó esta hojita que vi por ahí, es una hoja de limón australiano. Y nuestra intención era, pues, o para comer, o para infusionar, o algo así. Y a medida que iba creciendo, nos dimos cuenta que no nos valía ni para comer, ni para infusionar. Iba teniendo una textura así como terciopelo. Creo que es la mejor servilleta, y verás el aroma que tiene. Entonces, yo creo que después de comer los bocados, esto es para limpiar un poco. Yo estaba pensando en comerlo. No, es para limpiar un poco la mano, un poco la boca, como gente fina que somos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, estamos ahí con Javi, el chef, que se ha puesto un poquillo a contar todo. Y dicho, oye, ¿te importas en el vídeo? Y yo le conto a mi cara, ha girado la cámara y que nos ha contado un poquillo. No he tenido la valentía de decir eso desde el principio, así que no he visto la aplicación de esta primera elaboración. Pero deciros que yo que la he escuchado atentamente, ojo, tiene su aquel. Esa es concretamente una tosta de queso y anchoa, que no nos lleva ni queso ni anchoa. Por ejemplo, por lo visto, esta esponjita que vemos, la hacen con el suero y la leche. Vamos a empezar con ello. Y os cuento qué tal. Mira cómo lucen. Como mola, tío. Como comerse una nube, o como cuando te entra nieve en la boca, cuando estás ahí y no te vuelas con alguien. ¿Te ha recordado ya? Sí, está súper frío aquí. Está muy, muy fresquito y me encanta porque esos puntitos que va por encima, cualquiera le diría, qué cursilada, es decorativo. No, no, no. Todo tiene su parte funcional, gustativamente hablando. Oye, estoy cogiendo todo con la mano, que me han puesto aquí unas cucharitas. Bueno, o con la mano. Aquí tengo estas hojitas, como hojitas de fresa y llevan algo de ostras dentro. No me dice mucho, de verdad, puedo entender que lo pongan porque este restaurante tiene la dos estrella Michelin y además la estrella verde, que es un premio que da la guía Michelin a la sostenibilidad. Y bueno, vamos a... Ostras, qué curioso. Mola un montón porque está como un asperillo, como que te acaricia la cara, hace que te pique un pelín, pero sobre todo, doy fea lo que ha dicho, es ultra aromático, ¿eh? Sí, 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 súper cítrica. Y lo que mola esa parte es, joder, el hecho de que inevitablemente cuando te está limpiando el morro, es que lo hueles, tío. Qué curioso, ¿eh? Mola de curioso. Mirad, de verdad, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Me mola, me mola. Llega un plato de producto gallego. Vamos con estas vieras de cambalos. Por encima, una vinagreta balsámica de kiwi. Jola ahí. Y la base son estas plantas marinas llamadas salicornia. A ver. A esa hora kiwi, la verdad que no se lo notó mucho, pero si nos ponemos texturalmente hablando... Buah. Y esta vieira es de lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿eh? Qué rica está. Madre mía, ¿eh? Está súper, súper blandita. Ni en buenos japos, que te preparan un anillo de vieira, llegan a este nivel, ¿eh? Madre mía, esta es la vieira fantástica, ¿eh? Ah, mierda, me emocionaba. Digo, qué bien, ya me han traído el pan. Pero no, es un pedruco que hay aquí en la mesa. Se parece desde lejos. Vamos a ver, que si me ponen tantos cubiertos, será para algo. Que viva la cocina de proximidad, ¿eh? Qué bestia de vida. Yo no es por nada, pero voy a pedir pan ya mismo. Esto a la cocina, así no se va a llevar. O sea, ¿pan tenéis? Sí, por supuesto. Solimos ponerlo un poquito más tarde al menú, porque es verdad que luego el menú es estrés y la gente no suele llegar. Pero si gusta, lo podemos tener ahora. Sí, sí, es que si me puede dejar el plato y con el pan. Sí, sí, por favor. Esto me pasa un sacrilegio, voy a mandarlo así. Uf, que toma medio de prevención para que la gente no se llene, ¿eh? Veremos si es cierto, ¿eh? Que yo me sé de uno que estuvo en un Dos Estrellas en Madrid y le dijeron, no, es que el pan lo ponemos para que la gente no se llene. Y cuando salí me daba un ganado y me acordaba. Así que bueno, luego contaré qué tal. Y yo pido el pañal mismo, que el pan es un elemento que va a estar en la comida desde el minuto uno. Por ahí se llevan la cestita, la cesita con el pan. Un pan que por lo visto preparan en Santiago. 36 horas de fermentación, por supuesto, masa madre. No huele tampoco mucho a acidez. No, hombre, tarda un rato. Y deciros que lleva harinas tanto de trigo como de centeno. La tradición es probar primero el pan sin nada. Es una maravilla en el paladar. La corteza no es de mis favoritas en cuanto a sabor. Tiene un sabor así como mucho a la masa madre. Pero bueno, va bien de maravilla para todos los platos. Como este, flor incluida. Como un plato basado principalmente en la fermentación. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, aquí estas tostitas de atún. Atún del Atlántico que descansan sobre una especie de pastel que hacen con koji. Es decir, con la cebada fermentada. Dos unidades, que siempre es bien. Miren cómo es la base. Bueno, en el fondo es como nigiri, ¿eh? El atún es bastante potentito de sabor. Cuento un atún aquí que darle considerable tiempo para que vayan apareciendo los sabores secundarios. Acabo cogiendo el gusto del plata, ¿eh? Me ha costado. Lo comienzo ha estado un poco más reticente, pero muy bien. Tenemos aquí este tomate de árbol fermentado, coronado por una flor que se llama igual que a mi tía, Begoña. Mira. Tiene las pepitas del tomate, ¿no? Están súper duras, ¿eh? Parece como cuando se te cae un dente y se te cae por la boca, ¿eh? Curioso. Bueno, y no ha terminado la aventura porque tenemos adicionalmente estos vasitos como una especie de sake que lo hacen con el resto del suero de leche de esa tosta de yeso que hemos tenido antes. Ostras, y tan sake, ¿eh? Ostras, y tan sake, ¿eh? Se deshace a la mínima. Esa es la tecnología de la cigala. Son unos camarones vivos. Son unos camarones vivos. Y tenemos, por último, la cabeza de la cigala que la preparan a la brasa. ¡Mmm! ¡Mmm! El sabor que encontramos aquí. ¡Mmm! El sabor que tenemos aquí es un café de paut para que te limpies y prosijas con más platos. ¡Mmm! Estaba brutal. Le quedaba bien hasta el chorricín de aceite de oliva. Lo disfruto un montón. No me la podéis escuchar gemir porque no se ha grabado el sonido, pero bueno, que sepas que dos platos se han probado. Tal como lo estás viendo ahora en pantalla, pero no te lo puedo contar. Dos unidades. Una por comenzar en la mesa. Vamos con este tartar de vaca frisona. Viene con una hoja de berza y una huita. ¡Mmm! Es un tartar que no eclipsa mucho el sabor de la carne. ¡Mmm! Que bueno, mal monto con esa base crujiente. ¡Wow! Al final parece que en un restaurante de cocina presenten un plato tradicional que todos conocemos con su propio toque. Se siente un poco la berza, el agua no tanto, pero mola. Ha empezado la temporada del centollo y se hace uso de él. Tenemos el centollo dispuesto en tres partes. Empezamos con esto, que es concretamente la pata del centollo. Va sobre un caldo de algas. Muy riquiño. Muy rico. Intensito de sabor a algas. Aquí luego lo que es el cuerpo del centollo. Sobre un fondo de crustáceos y un poquito de caviar. De por sí está bueno y con el caviar mola bien de bien. Tenemos también este platito donde van los interiores. Bueno, muy bueno todo, pero aprovechemos que nos están todos los días por aquí. Vamos con este erizo con saballón de maíz y también borraja. El toro más anaranjado. Bestial. Cómo se potencia el producto principal que se ha realizado. Este plato es cojonudo, eh. De verdad, de lo mejorcito de hoy. Vamos con un pimiento de Moncho. Y dirás, ¿quién es Moncho? Bueno, pues Moncho siempre ha sido Ramón y concretamente Moncho aquí en el Culler de Pau es un vecino. A lo mejor ese es ahí, otro de allá. Y básicamente es la persona que suministra los pimientos aquí al Culler de Pau. Pimiento asado, relleno de una seta, no le voy a su nombre, me han comentado que es más textura que sabor. Y tiene también los restos del propio pimiento y un aceite de albahaca. Este bocado puede ser fantástico, eh. Maldito Moncho, eh. Es el típico pimiento que te lo comes junto a un buen chuletón y lo disfrutas por todo lo alto, eh. Todo ese fondito de la base. Sensacional. Vamos a darle aquí a la centrifugadora, le enviamos bien de bien y a ver qué toca. Porque no sé si ya viene el postre o seguimos con los alas. Vamos con este choco con su tinta. A ver qué tal está el platito. Wow, fantástico. Ese plato que lo probas y dices, está en su justo punto de sal, precisión milimétrica. Llega más pan y os explico el porqué. Me lo he preguntado y he dicho, bueno, ¿cuánto salo queda? Su repuesta, tres o cuatro platos más. Es largo este menú, eh. No es que esté realmente a comer, pero, joder, ahí hay unos cuantos pases. Por si lo preguntáis, por el momento van dos horas comiendo. Y allí digo yo, ya que han renovado el pan, lo utilizamos para lo que sirve y proseguimos con el menú de degustación aquí en el cuñar del lado. Nuevo plato, tenemos aquí una seta llamada molinera que va acompañando su propio jugo. Mmm, qué sabrosa, se nota que estamos en temporada. La encuentro bastante tierna. Sí que es cierto que el sabor va cambiando mucho según qué parte estemos disfrutando. Así es, las zonas con algo de amargo. Pero está rica. Ay, por Dios. Se me ha olvidado. Es que te ponen al lado este platito y te comenten que no lo vayas combinando. Este lleva coliflor y castañas. Castañas guisadas, yo no lo acuerdo mal. Castañas guisadas. Bastante bueno y muy estacional. Si te gustan las setas, con este plato vas a disfrutar. Sigue así. Vamos con un plato de pescado, plato que comenta personal, que es un buen homenaje a la filosofía de aquí del cuyer de Pau. Es decir, la sostenibilidad, cómo hay aprovechamiento de todo el producto. Empecemos con partes, como dijo Jack el destripador. Tenemos aquí este rape, rape acompañado de tres salsas. Tenemos por un lado una de ajo, hay otra de pimiento y otra de hoja capuchina. Personalmente el rape es un pescado que me encanta. Vamos a mezclarlo con las salsitas. Esta parte es la piel del rape con la salsita menier. Qué maravilla. Qué bueno está. La mejor parte sin duda. Qué tempura más buena. Madre mía, qué rico está. Qué rico. Qué desfase de plato. El rape aquí bien, pero esto se te va. Se te va. Tú no estás preparado para esto. Qué bueno, tío. Tiene un toquecito de limón. Fantástico. Y terminamos con el higadito del rape encebollado y acompañado de unos brotes tiernos de aquí de su huerto. Higado de rape. Qué poco se come y qué rico está. El plotecillos para reducir la parte grasa. Si me tengo que quedar con algo de este plato sería con el nudo, la parte intermedia. Pero deciros que el deslace no me ha decepcionado. Bastante bien. Plato de texturas. Podríamos decir que es un mar y montaña porque llevamos por una parte la papa del 8 celta del cerdito. Viene también con unas cocochas. Una salsa que hacen por lo visto del propio cerdo que va a tener hierbas aromáticas. Y un toque crujiente que si te gusta puedes echarle más con esta maderita que te dejan en la mesa. Un plato muy gelatinoso. En ciertos momentos hasta puedes recordar a unos callos con más sabor. De hecho, pues antes de deciros que esto es para mí de los más flojes de hoy. No es uno de los platos que voy a recordar con más emoción de aquí del cuiller de pavo. Yo no lo vi en este local ni poner en la calefacción porque con lo caliente que sale en los platos ya directamente entras en calor. Este plato es capricho de un servidor. Yo os cuento el motivo. A mi señora, desafortunadamente, no le va mucho con lo que es el tema del marisco. Entonces, antes cuando he visto toda la propuesta al menú, chulo es la que quiero ver. Factor sorpresa. Ha pedido cambiar el centollo y la cigala. Y uno de los platos que le han ofrecido era un clásico de la casa. Entonces claro, cuando yo he oído el clásico del cuiller de pavo, se me ha iluminado algo y he dicho, yo lo quiero probar. Y más aún cuando he oído los ingredientes. Tenemos huevito, crema de queso San Simón, un queso de aquí de Galicia que a mí personalmente me flipa. Y unas migas de pan. Como entran aquí, lo suyo es hacer un ajú, un enz. Es que le ves un color y dices, el tema si me encanta de nueve o de diez. Súper bueno. Qué cribradito. Comienza a la perfección queso y huevo y esa textura de la miga de pan. Es como cuando tienes una roqueta que el rebozo es panko y lo sientes ahí crujientito. Esto es placer para los sentidos. Y por mi parte solo puedo tener buenas palabras ante un clasicazo como este. Ese momento en el que retiran el pan es cuando sabes que comienza la transición del salado al dulce. Y lo hacemos con un prepostre que ojo a los ingredientes patata, alga y seta. ¡Uy! ¡Qué raro! Es tan raro que me gusta. Con eso os digo todo. Se siente muy extraño. Obviamente llevarás más cosas como en todos los platos. Lógicamente te dicen alguno de los ingredientes, pero no te desvelan toda la receta, toda la lista de cosas empleadas. Me gusta. Deseando que vengan los dos postres y luego vamos con la vuelta. Sin azúcares añadidos. Ese es el eslogan con el que te presentan el primero de los postres. Un heladito de uva, gelatina de suero a leche. Tenemos también un cremoso de aguacate y un granizadito que lo hacen con manzana. ¡Mmm! Súper refrescante, ¿eh? No lleva azúcar añadido, ni le hace falta, porque tener tienes dulzor. Me recuerda a como comer una macedonia de frutas. Otro estilo, otras texturas. Ha rico. Ligeramente dulce y sobre todo destacar muy ligerito. Este plato me recuerda a cuando hay niebla de buena mañana. Tenemos lo que ya oís que brujen mucho. La torta parece como un pan y puri. Va cubierta de chocolate. Como suena y rellena de un praline de avellana. Voy a decir una cosa, esto me recuerda a mí ir al cine, pero a ver si es un gourmet. Siento ahora mismo como ir al cine y comer palomitas dulces. Es un postre gochillo, el que gustaría a todo mortal, pero con un toque gourmet. O sea, me parece estar muy bien hecho, ¿eh? Buen postre final. Petite force en la mesa y cuenta pedida que tenemos por aquí. Tenemos uno de ellos, queso con miel, pero le gusta hacer este juego de palabras. Ni lleva queso ni lleva miel. Como queso el kéfir y como miel una kombucha. Es una especie de infusioncita de hongos. Pues más o menos, da el pego. El kéfir recuerda el queso. Y la kombucha está dulce, algo cítrica. Me gusta, ¿eh? Metería el dedo y lo chuparía, pero no voy a ser mal educado. Y como hongoncitos tenemos este de aquí, que lleva grujo dentro. Muy fuerte para mi gusto. Ese de cacao se lo voy a dejar a mi señora. Y terminamos con este clarito de praliné y frutos secos. Que más que frutos secos, diría que cagahueten, que a ser que se siente de verdad. Y que chulada, porque te traen esta cajita con el menú. No quiero ni abrirla, ¿eh? Está aquí dobladito, ¿eh? Mira que guapo, que chulo. Y encima parece que esto es sostenible también, como si fuese papel reciclado. La dejamos ahí, me la llevo que recuerdo. Y aquí tenemos este librillo con la cuenta. Nuevamente con las indicaciones. Y el total por esta comida ha sido de 360 euros. 180 cada menú. No me acordaba cuánto costaba, la verdad. Y falta el agua. No sé si va incluido en el menú o no la cobran. Una pregunta. ¿El agua va incluido en el menú? Sí. Bueno, oye, pero bueno. Se ve que he hecho muy pesado con las aguas. Bueno, este viaje hemos tenido una aventura con aguas subestras de Cursia. Y espero que lo habéis visto. Si no, podéis saberlo en el canal. Pero ojo, que aquí el agua va incluida, ¿eh? Bueno, con la guagua que hay en Galicia, pues de maravilla. 180 euros por este menú de dos estrellas Mechelin. Un menú, la verdad es que bastante extenso. Charlando aquí con el personal, me han comentado que su filosofía es que ni te vayas con hambre, ni tampoco muy pesado. Yo diría que quedan en el punto. O sea, quedan ahí en lo que quieren llegar. Me ha gustado bastante la propuesta. Como hacen bastante hincapié, bastante enfoque en la sostenibilidad. Hay mucha verdura, mucho producto de su guarda que tiene justo ahí abajo al lado del parking. Y me ha gustado. Te voy a decir una cosa. Venía muy hypeado. Que hoy se lleva mucho a decir esa palabra como muy emocionado por lo que me voy a encontrar. Y me ha gustado, pero me ha gustado a nivel notable. Tampoco un súper sobretangente. Y hay mucha gente que me ha dicho que este es de los mejores restaurantes a los que he ido en España. Yo a tanto no llego. Basado en mi experiencia. Cada visita es un mundo. Y tengamos en cuenta que esto es un poco, como me han comentado, la línea que quieren seguir a partir de ahora, en el Culler de Pau. Pero uno de los menús es más tradicional. A lo mejor algún plato así más futurista, digamos, no me ha convencido tanto. Y si hubiese optado por uno clásico, sí habría estado mejor. Pero bueno, lo que os comento siempre, que visitas un mundo y a lo mejor tú vienes dentro de unos meses. No es temporada de las setas, te cambian todo y puede que sea mejor para ti. O peor inclusive. Eso es una tómbola. Yo creo que si vienes algún día a tu búsquete, si lo conoces, pues que te haya traído buenos recuerdos y que te haya sido un buen contenido de cara un poco a rememorar o mínimamente a hacerte una idea de lo que dan de comer aquí en uno de los mejores restaurantes de Galicia. Y por mi parte decirte que esta ruta gastronómica gallega sigue. Que ahora toca ir a coger el autocaravana. Que aunque no te dejan aparcarla ahí en el parking, tienes aquí una callecita. Y como no estamos en verano, hay sitios ahora para aparcar. Así que cogemos ahí nuestro bólido. No hay siesta. Que toca irse a Finisterre. Esta noche se agrada allí en un local que está justo en el cabo de Finisterre. Es el fin del mundo. Y a ver que nos encontramos por allí porque seguro que unas horas hambre entra. Nunca ahora mismo no quiera ni hablar de comida porque de hoy llenito. Gracias corazón y como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo.